Información de último momento en el caso Carlos Granada. Iván Leguizamón, te escuchamos. Hola, Jenny. Buenas tardes. Un saludo cordial a la audiencia de ABC Noticias. Acaba de llegar a la penitenciaría regional Padre Juan Antonio de la Vega, en la ciudad de Emboscada, en oficio número 112, librado por el juzgado penal de garantías número 12 de la capital, que resuelve el arresto domiciliario. Del periodista Carlos Hernández, de 52 años, quien se encontraba guardando reclusión en el estado de establecimiento penitenciario. Reiteramos, un juzgado dispuso el arresto domiciliario del periodista Carlos Granada, que deberá cumplir en una casa del barrio Sajonia de Asunción, así como también una fianza personal valorada en 200 millones de guaraníes y la retención de un inmueble situado en la ciudad de Encarnación y valorado en 900 millones de guaraníes. Reiteramos, en momentos más, el periodista Carlos Granada va a abandonar la cárcel de Emboscada para pasar a guardar arresto domiciliario, Jenny. Bien, en instantes estaremos teniendo la ampliación de esto. Iván, gracias por la información de último momento. Llegó entonces ya esta notificación judicial hasta el penal de Emboscada para ordenar la prisión domiciliaria de Carlos Granada, quien había sido denunciado por trabajadoras del medio donde él se encontraba dirigiendo por abuso sexual y otras denuncias más.